Hola, el vídeo que vamos a pasar hoy lleva por título Masón, pasa la llana. Esta palabra, la llana, que también puede ser denominada según países como la trulla o la paleta, es una frase de las más repetidas en masonería. Alguien quien quiera zanjar un enfrentamiento usa esta palabra que llega casi casi al tópico. En principio, tenemos que decir que nadie está en desacuerdo con esta frase. Esta frase quiere limitar, olvidar, echar tierra encima al enfrentamiento a alguna frase desafortunada o algún conflicto en una logia, o algún conflicto entre masones. En realidad puede parecer dar tiempo al tiempo. Cuanto menos se hable de esto, mejor. El tiempo lo arregla todo. Pero ojo, olvidarse a veces de las cosas no es nunca arreglarlas. Hay un peligro. Un peligro que puede quedar enquistado en el taller o entre hermanos. Y en realidad, cuando hacemos esta reflexión, lo primero que me gustaría decir, porque esta es mi opinión, solo mi opinión, es de que no hay que tener miedo a enfrentarse con los problemas. No hay que hacer gratuitos brindis al sol que no llevan a ningún lugar. La palabra, en realidad, es el elemento nuclear, pasar la llana. Pero para pasar la llana, si nos fijamos, los maestros operativos se enfrentaban con una pared, por ejemplo, en mal estado. Entonces, si se quiere trabajar bien, hay que preparar la pared para arreglarla. No hay que poner enseguida los elementos que después con la llana se pasan, porque sí, de momento queda la cosa muy bien, pero después, con el tiempo, aquello se pierde y no solamente hay aquella humedad inicial, sino que hay mucho más, porque todo esto lo ha deteriorado. Entonces, los maestros operativos lo que hacían era preparar bien la pared, rascarla, mirar de que todo quedara bien y comenzar a poner primeramente las capas necesarias, dejarles un tiempo para que se quedaran bien solidificadas y finalmente pasar la llana. Todo esto, de alguna manera, es el trabajo que se tiene que hacer bien hecho para pasar la llana en nuestra masonería especulativa, en nuestras logias. Y ya, para hablar en plata, podríamos decir que en las logias masónicas del siglo XXI, en el cual, no lo olvidéis, queridos hermanos, estamos. Entonces, ¿cómo se pasa la llana? En primer lugar, hablando. Después, dialogando, pero abierta y claramente, sin eufemismos, abordando todos los temas necesarios. Y si hace falta, buscar otros atláteres. Sin límite de tiempo. Nos vamos a sentar y en cinco minutos lo arreglamos, ¿no? Sin límite de tiempo. Y si hace falta, en otra ocasión. Pero que, como se dice vulgarmente, nada quede en el tintero. Porque hay que pensar. El asunto, un problema, este asunto que estamos hablando, en el cual se tiene que mirar de pasar la llana, se resuelve cuando, ¿qué? Pues cuando, por ejemplo, alguien con el cual tienes el conflicto, te telefonea y lo atiendes. Cuando te deja un mensaje y le contestas. Cuando le escribes y él te contesta. Cuando has cerrado una cita con tu adversario dialéctico, con tu hermano, nunca enemigo, y nunca la anulas y él tampoco hace lo contrario, si es que has hecho tú la cita. Cuando, en realidad, le llamas para hablar abiertamente con él, para finalizar el tema, y no se calla y no viene, sino que viene y se encuentra contigo y viceversa. Esta es la base principal de la concordia y de la manera efectiva de pasar la llana. Porque, en realidad, hemos hablado de pasar la llana, pero ¿qué significa? Ya vayamos a la, digamos, a la consecución, al final, a la resolución de todo esto. Es restablecer la concordia y la armonía, cuando éstas se han perdido. Es hacer un grito a la fraternidad universal con la aceptación, fijaros bien, de la diferencia. Implica, por las dos partes, perdonar y olvidar las ofensas. El goce también de estar juntos y poder todos hablar y utilizar las palabras del Salmo 133. Es, cuán bueno, ya sabéis, cuán bueno es el estar juntos, los hermanos. El Salmo 133. De alguna manera, el bálsamo más único. Buscar el detalle final que perfecciona y brinda la armonía. No tiene que haber nunca un pensamiento único y quedarlos todos con esta idea. Tiene que existir, y es bueno que exista, la pluralidad bien respetada. En realidad, nos llenamos la boca a veces de palabras que son tópicos, ¿no? Y en realidad aquí abordamos uno. Unir lo disperso. La reconciliación moral. Pero no sólo con tu hermano o con hermanos, sino a veces, fijaoslo bien, con nosotros mismos. Esto es muy importante. Y ya para finalizar, me gustaría que interpretáramos una cita bíblica. El objetivo que me ha hecho crear esta reflexión para vosotros es la de un suscriptor que no sé si lo ha hecho de una manera capciosa, porque a lo mejor no es masón, no me lo ha centrado, o me lo ha hecho con un interés precisamente masónico para aprender y para, de alguna manera, tener bien claras las cosas. No lo sé. Pero yo lo voy a intentar explicar de una manera que en realidad quizás desarma o puede desarmar a muchos. Siempre os he hablado de la Biblia como un elemento que une a las personas con Dios, si es cristiano o si es creyente, o si no, si se es ateo o librepensador, o simplemente se está dispuesto a leer la Biblia en plan histórico y en plan generador de ideas de todos los tiempos, como también es otra opción de leer la Biblia, la Biblia en un momento determinado nos habla de esta cuestión. De otra manera, el respeto del masón, este que se ha perdido, porque la palabra, digámoslo así, y la pregunta es, Maestro, así me lo han hecho, si a mí no se me respeta, ¿yo debo respetar? Es decir, si se me falta el respeto, ¿yo tengo que respetar? Este respeto del masón aquí encaja con Mateo, capítulo 18, a partir del versículo 21. En un momento determinado se le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano? Tiene que ser hasta siete veces, y Jesús le dice, no te digo siete, sino hasta setenta veces siete. El perdón ilimitado, la compasión masónica, la ética masónica, que se puede centrar, los que son creyentes en el Evangelio, en este caso de Mateo, o si no, los que no son creyentes simplemente como una frase bien hecha que la Biblia nos enseña, y que nos enseña precisamente a respetar a los demás y a perdonar. Porque cuando se perdona, y dejadme hacer una última consideración mía, uno queda mejor. Esta es la reflexión de hoy. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.